Queridos amigos, es un gran placer para mí estar aquí para hablar pela primera vez en el Centro Espírita San Josef Spiritual Church, aquí en Nueva Jersey. Hoy hablaremos acerca de la depresión y de la alegría de vivir. Hablaremos un poquito acerca de la depresión, todos nosotros conocemos la depresión. Hablaré apenas un poco acerca de la visión de la doctrina espírita. Y después hablaremos sobre una charla conocida como Jesús y la alegría de vivir. Quiero agradecer la presencia de vosotros todos. Quiero agradecer a Débora Beldovics, que programó todas las charlas aquí en los Estados Unidos de esta vez. Agradecer a Armando Vélez. Quiero agradecer a muchos amigos de los trabajadores del Centro Espírita, como Vera y muchos otros, que nos dan la alegría de estar acá. Mande un abrazo para Mara, para Elsa de Agosto, para todos los hermanos, los trabajadores muy dedicados de la doctrina espírita en América. Vamos a empezar con un mensaje de los espíritus de Emmanuel por la psicografía de Chico Xavier. El nombre es Evangelio y Alegría. Comet gran injusticia es del libro de Jotero. Comet gran injusticia quien afirma encontrar en el Evangelio la religión de la tristeza y la amargura. Indudablemente, el clero muchas veces impregnó el horizonte cristiano de nubes sombrías con ciertas ceremonias del culto exterior. Pero el cristianismo es, en esencia, la revelación de la profunda alegría del cielo en medio de las sombras de la tierra. La venida del Maestro es precedida por la visita de los ángeles. María, rubilosa, conversa con un mensajero divino que la ilustra sobre la legada del Embajador Celestial. Nace Jesús en un humilde pesebre que se ilumina con el fulgor de la inesperada estrella. Los pastores son atraídos por un emisario espiritual materializado repentinamente frente a ellos que se declara portador de noticias del enorme regosito para todo el pueblo. En el mismo instante, voces cristalinas vintúan cánticos en lo alto glorificando al Creador y ensalzando la paz y la buena voluntad entre los hombres. Como nosotros no sabíamos cómo eran estas voces, poneremos un video del grupo Celtic Woman, Mujer Celta en inglés. Y la música es Jesús, Joy of Men's Desire. Jesús, la alegría de los hombres, de la humanidad. De Johann Sebastian Bach. Porque la buena música también ayuda a tener la alegría de vivir. ¿Sí? Más armonía, más paz. Celtic Woman. Jesús, la alegría de los hombres. Jesús, la alegría de los hombres. Y volvemos para el mensaje. Empieza a reinar la alegría y la esperanza. Más tarde, el maestro inicia su apostolado en una fiesta de bodas, las bodas de Caná, subrayando el laburoso de la familia. El Señor comienza sus predicaciones al borde de un lago, en pleno santuario natural Como si dentro de un templo de piedra, percibiera limitación y estrechez para propagar su palabra en el mundo Flores y pájaros, luz y perfume, constituyen el marco de sus enseñanzas Multitudes oyen su voz balsámica, enfermos y tulidos, se embriagan de infinito consuelo Pobres y afligidos, vislumbran nuevos horizontes para el futuro Mujeres y niños, lo acompañan alegremente El sermón de la montaña, es el hino de las benveneturanzas, que suprime aflicciones y desesperación Por donde pasa el divino amigo, se instala con stagiosa alegría La mensaje de Jesús es de alegría, de renovación, de esperanza En pleno campo, se multiplica el pan destinado a los hambrientos El tratamiento dispensado por el Maestro a los sufrientes Que eran considerados inútiles o despresebables Crean nuevos patrones de esperanza en el mundo El apostar al lado de la buena nueva, se desenvuelve en clima de alegría perfecta Cada criatura que registra las notas consoladoras del Evangelio Empieza a contemplar al mundo y la vida a través de un prisma diferente La tierra se le aparece como bendita escuela de preparación espiritual Con oportunidades satisfactores para todos Cada enfermo que se recupera de la salud Es vehículo de buen ánimo para toda la comunidad Cada sufriente que es confortado Constituye edificación moral para la turba inmensa Madalena, que se ennoblece en el amor Es la belleza que renasce eterna Y Lázaro, que se ergue del serpucro Es la vida triunfante que resurge inmortal Y aún de las lágrimas de sangre de la cruz El Señor hace que fluya el manantial de la vida vitoriosa Para el mundo inteiro Con el sol de la resurrección A brilhar sobre toda la humanidad Apoyando su crecimiento espiritual En dirección a los siglos sin fin Emmanuel, psicografía de Francisco Cándido Javier Del libro del roteiro La traducción de María Aidea Gazzanica Sí, amigos Ahora podemos hablar un poquito sobre depresión Porque la charla de hoy es esta de acá Es de un seminario de muchas charlas diferentes Cada charla acerca de una hora y media La primera es la depresión, las causas y su tratamiento Necesitamos de una hora solamente para hablar acerca de la introducción Después hablamos acerca de la obsesión espiritual y su terapia De la influencia de los malos espíritus Y induciéndonos a la depresión Otra charla solamente acerca de la depresión Y las dificultades financieras El materialismo El desapego Una otra charla Autoconocimiento y la iluminación interior Esta charla es un otro seminario también Con muchas horas de duración Una otra charla acerca de la depresión y la mediunidad Autoperdón Felicidad sin culpa Muchas personas como yo Traemos sentimiento de culpa Muchas veces en el inconsciente De vidas progresas anteriores Necesitamos Y el auto perdón es muy importante Para ser posible El cumplimiento del mandamiento mayor De amar a Dios Acima de todas las cosas Y amar al próximo De la misma manera que debemos amar a nosotros Necesitamos El auto perdón también Es una charla muy importante Para nosotros La cura por el amor Y la compasión Así El trabajo y el bien Poneré apenas un mensaje de Emanuel Acerca de esto Poneré Ahora Esto no está traducido para español Perdóname No estaba en leer de rote Pero es muy fácil de comprender portugués Si vamos a leer en español Es importante conocer esto Remuneración espiritual De Emanuel Chico Xavier El libro Perante Jesús Cristo Hermano Está estudiando La epístola Timóteo La segunda epístola Dos cés El lavrador El trabajador Que trabaja Debe ser el primer Al gozar De los frutos Armando ¿Gustaría de leer para mí? Pero con este micrófono Dice allí Más allá del salario En monedas El trabajo Se hace invariablemente Seguido De remuneración Espiritual Respectiva De la cual Sobresalen O hacemos sobresalir Algunos de los ítems O puntos Más significativos Enciende la luz De la experiencia Nos enseña A conocer Las dificultades Y problemas Del prójimo Induciéndonos Por eso mismo A respetarlo Promueve La autoeducación Desenvuelve La creatividad Y la noción Del valor Del tiempo Inmuniza Contra los peligros De la aventura Y del tedio Establece Aprecio En nuestra área De acción Y Dilata El entendimiento Nos amplía El campo De las relaciones Afectivas Atrae Simpatía Y colaboración Extingue Poco a poco Las tendencias Inferiores Que aún Estamos trayendo De existencia Pasadas Cuando El trabajo No en tanto Se transforma En placer De servir Surge El punto Más importante De la remuneración Espiritual Ahora No es solamente Trabajo Pero El trabajo Con el placer De servir Como nosotros Vemos Armando Vera Todos los otros Trabajadores Espíritas Muy dedicados Que hacen Su trabajo Como voluntarios Voluntarios Y con mucho amor Con mucha alegría Ahora La remuneración Espiritual Es diferente Cuando el trabajo Es con el placer De servir Toda vez Que la justicia Divina Nos procura O nos busca En el La dirección Exacta Para la ejecución De las sentencias Que labramos Contra nosotros Mismos Según las leyes De causa Y efecto Se nos Encontramos En el servicio Al prójimo Manda La divina misericordia Que la ejecución Sea suspendida Por tiempo Indeterminado Y cuando Ocurre En momento Oportuno Nuestro Contacto Indispensable Con los Mecanismos De la justicia Terrena Es que La influencia De todos Aquellos A quien Por ventura Hayamos Prestado Algún Beneficio Aparece En nuestro Auxilio Ya que Semejantes Se convierten En abogados Naturales De nuestra Causa Disminuyendo Las penalidades En que Estamos Incursos O en que Incurrimos O suprimiendo Las del todo Si Si ya Tuvimos Regado En amor Aquello Que debíamos En probación O Sufrimiento Para la Rectificación Y tranquilidad En nosotros Mismos Reflexionemos En eso Y concluyamos Que trabajar Es servir En cualquier Parte Y no será Siempre Apoyo Constante Y promoción A la vida Mejor Remuneración Espiritual Espíritu Emmanuel Si Así Conocimos Que en el Espiritismo Que el Karma Es dinámico Nosotros Podemos Cambiar El Karma Con Nuestras Acciones En el Bien Suprimiendo Todo El Karma Si 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 Tivemos Regado En amor Aquilo Que debíamos En probación O Sofrimiento Comprenden Esta es La caridad Que cobre La multitud De pecados Si Si Trabajamos Con Placer De Se De Se Se Es Muy Importante Para Nosotros Este Es Un Gran Remedio Remedio Si Para El Tratamiento De La Depresión ¿Vosotros Saben Cual Es La Mejor Manera De Apartar Los Malos Espíritus Gracias Armando Siempre Me Ayuda Porque No Hablo Español Muy Bien Está En el Libro De Los Medios En El Capítulo 23 Que Estuda La Obesición La Influencia Espiritual De Los Malos Espíritus Los Malos Espíritus Sobre Los Medios ¿Cuál Es La Mejor Manera De Apartar Los Malos Espíritus Muy Bien Congratulaciones Está En el Libro 252 Resalta Es Importante Decir Que De Una Enseñanza Muy Grande Muy Importante Que Las Imperfecciones Morales Nosotros De Efectos Las Más Cualidades Don 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 Ración Permiten La Acción De Los Espíritus Bisesores Y Que Lo Más Seguro Medio De La Persona Se Apartar De Ellos Es Atraír Los Buenos Espíritus Pela Prática Del Bien Así Cuando Estamos Haciendo El Bien Cuando Estamos Trabajando En Favor Del Próximo Cuando Estamos Buscando Las Iglesias Los Gendros Espíritas Para Nuestra Evolución Para Nuestro Aprimoramiento Esto Es Trabajo Porque Todo Trabajo Es Toda La Ocupación Útil Nos Dijen Los Buenos Espíritus En El Libro De Los Espíritus Organizado Por Allan Kardec Es Muy Importante Comprender Eso El Melhor Remedio Contra La Depresión El Trabajo Bien Porque Atrayemos Los Buenos Espíritus Para Cerca De Nosotros Esto Es Muy Importante Conocer Ok En Esta Charla Nosotros Hablamos Cerca De Esto Tengo Otra Charla Que Es Jesús El Psicoterapeuta De La Humanidad Es Una Charla También Importante Porque Jesús Es El Mejor Psicólogo Melhor Psicoterapeuta De La Humanidad Una Otra Charla Que Estudiamos La Enfermedades La Salud Y Los Tratamientos Espirituales Como Funcionan Los Tratamientos Espirituales La Charla De Hoy Que Acerca De Jesús Y La Alegria De Vivir Y Todas Estas Charlas Están Grabadas Están En DVDs En CDs De Audio MP3 Para Escuchar Y Están También En Internet Si Quisiera Alguna Persona Gostaria De Adquirir Tenemos Lí Todo Lo Dinero Metad Para Cobrir Los Costos De Viajes Y La Metad Para Ayudar Los Trabajos Y La Manutención Del Centro Espírita De San Joseph Ok En Nuestras Charlas También Tenemos Muchas Otras La Reclamación Según La Biblia La Ciencia En Otra Charla Que Estudiamos Si La Biblia Condena O No El Espiritismo Ok Hablaremos Hoy Todos Nosotros Conhecemos Acer De La Depresión No Es Pereza Depresión No Es Debilidad De Caráter Esta Traducción Es Una Traducción Automática Nosotros No Tenemos Una Persona Para Ayudar Con La Traducción Si Pero Solo Sabe La Gravedad Quien Lo Ha Tenido Por Más Que Ustedes Explique Hable Acerca De La Depresión Si Vos Otros Nunca Tiene Tido La Depresión Tiene La Tenido No Comprende Es Una Enfermedad Muy Importante Muchas Personas Están Sofriendo Mismo Tienen La Riqueza La Salud La Juventud Pero Muchas Personas Tienen Depresión Muchos Niños Yo Desde Pequeño 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 Continuo Pequeño Pero Cuando Cuando Era Un Chico Tiene Todo Tiene Mi Padre Mi Madre Los Hermanos Salud Dinero Tiempo Buenos Amigos Yo Tenía Yo Tenía 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 Cabello Tenía Cabello Pero Tiene Depresión No Es Importante Lo Que Tenemos Pero Una Angustia Una Tristeza Interior Muy Profunda Es Importante Conocer Desde Que Soy Un Nino Desde Que Me Recuerdo Tenemos La Verdad Tengo La Depresión Bipolar El Trastorno Afectivo Bipolar La Persona Que Tiene Mucha Euforia Euforia Mucha Euforia Mucha Energía Habla Mucho En Otros Momentos La Depresión La Tristeza Tinebla Tinebla No Y Así Yo No Sabía Mi Madre Pienso Que Era Autista 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 O Que Era Surdo Y Que No Escuchaba Pero Me Llevó Para 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 Pero Está Bien Ese Nino Está Bien Pero Solamente Más Tarde Descubrí La Depresión La Dolores Es Importante Conocer Eso Porque Tenía Pensamientos De Cometer El Suicidio Desde Pequeño Y Un Día Estaba En Mi Casa Y Gustaba De Subir En Los Muros Los Muros Las Paredes Y Pensaba En Atirarme Con la Cabecha Cabeza En El Suelo Y Un Día Cuando Pensaba Hoy Haceré Esto Con Acerca De 10 11 11 Años No Me Recuerdo Un Primo Un Primo Que Moraba En Nuestra Casa Como Ayuda Mis Padres Ayudaban Porque Era Una Persona Pobre Pobre Del Interior De Estado Y Que Estaba Morando Con Nosotros Pero El Retorno De La Escuela Mira De Nazareno Nazareno Y Salva Mi Vida Pienso Que La Caridad De Mis Padres De Ayudar Mi Primo Ha Permitido A Ellos Me Ayudaron Aquel Día Es Importante Saber Eso Importante Si Empecé El Tratamiento Con El Doctor Con 22 Anos Hablaré Un Poco Acerca De Eso Ok Pero Importante Saber Que La Depresión Se Puede Confundir Con Trastorno Afectivo Bipolar Que Es Diferente La Medicación Es Diferente También Si Con La Anemia 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 La Persona Se Queda Muy Muy Fraca Fraca Ayuda Mi Espanol Triste Los Problemas Hormonales También Con El Hormonio De Tiroid T3 T4 TSH También Mira Que Las Mujeres Todos Los Meses Se Quedan Diferentes ¿No? Até El Gatuno Sabe Que La Patrona La Mujer No Está Bien No 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 Se Hacer Que De La Del Gato Si El Gato Pienso Que El Gato Y Nosotros Pensamos Debe Debe Ser Un Espíritu No No Es Espíritu Son Los Hormones Las Hormonas Es Muy Común La Depresión Pre Parto Post Parto Porque Las Hormonas Cambian Mucho Es Importante Estudiar Todas Las Posibles Causas De La Aparencia De La Depresión Gusanos También Gusanos Viermes Tratamientos Médicos Como La Cuando Tenemos Cáncer Los Tratamientos Son La Quimioterapia Mucho Fuerte Algunos Dije Que Algún Tipo De Alergia Alimentaria A Gluten También Pero No Estamos Cierto Si La Vitamina B12 Gracias La Cianocobalamina Es Importante Para Nosotros También Está En El Hígado Y Leche También Cuando La Besinencia De Las Drogas También Cuando Dejamos De Usar Cocaina Crack O Otras Drogas También Los Problemas De Los Climas También Es La Cambia El Cambio El Invierno Mucho Si Muy Fuerte Tengo Una Hermana Que Vive En California Y Una Otra Hermana Que Vive En Dinamarca Porque Nosotros Los Cearenses Tenemos Un Plano De Dominar El Planeta Todos Los Lugares Tenemos Cearenses Si En La Dinamarca El Invierno Es Muy Fuerte Las Personas Tienen Que Hacer Un Tratamiento Con Luchas Muy Fuertes Para Ayudar A La Recuperación De La Persona Con Luces Artificiales Muy Fuertes También Cuando Hacemos Abortos También Abortos Es Común La Depresión Es Importante El Autoperdón Y Trabajar En El Bien Para Porque La Caridad Cubre La Multitud De Los Pecados La Medinidad Influen Espirituales También Vosotros Saben Diso Tenemos Que Estudar Para Pasar Más Rápido Muchos Depresivos También Pueden Realizar Grandes Obras Algunos Ejemplos Sócrates Y Platón Aristóteles Costumbraba Decir Que Ellos Se Quedaban Con Mucha Tristeza Algunos De La Vida Shakespeare De O Grande Escritor De Teatro Si Si Abraham Lincoln El Gran President De Los Estados Unidos De América Lincoln Era Bipolar También Santo Domón Muy Probablemente Bipolar Leon Tostoy El Escritor Ruso Con El Key Coyciente De Inteligencia Cien De Noventa Pero Depresivo También Virginia Wolfe Federica Lampoy Muchos Otros Beethoven Y Muchos Otros Si Estudamos En Lo Pasado No Teníamos La Palabra Depresión Es Una Palabra Nueva Lo Pasado Muchos De Hombres Mujeres Maravillosos Tenían Depresión Pero No Tienen Una Palabra Si Hablaban Que Eran Románticos Así Hoy No Digo Más No Digo Más Que Tengo Depresión Digo Que Estoy Romántico Por Algunos Días Todo Pasa Esto También Pasará ¿Verdad? Tenemos Más Reesignación Más Esperanza Mira 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 que Beethoven Mismo Surdo Mismo Con La Depresión Él Escribió La Novena Novena Sinfonía Novena Novena Sinfonía Que El Nombre Es Tributo A La Alegría Estaba Depresivo Sin Dinero Y Surdo Un Hombre Que Respiraba Música Vivía De la Música Trabalaba Con La Música Y No Quedaba Surdo Si Vemos Si Volemos Hacer Muitos Francisco De Asís Muitos Dicen De Valdo Franco En el Seminar Acerca De Francisco De Asís Dicen Cuando Era Muy Joven Estudaban En Las Fiestas En Alcohol Pero Un Día Cuando Ellos Y Sus Amigos Fueron Para La Guerra Contra La Ciudad Vizina Perúndia Perderon La Batalla Y Fueron Se Quedaron Presos Aprisionados Y Después Francisco Se Quedó Un Año Con Depresión Todos Los Biógrafos Dijen Que Ellos Tive Depresión Pero En La Noite Oscura De La Depresión Francisco Descubrió Su Misión En La Tierra Y Después De Su Cambio Nunca Más Francisco De Asís Tive Depresión Porque Descubrió Su Misión Así La Depresión Es Es Manera De Dios No Hacer Parar Es Descubrir Cuál Es Nuestra Misión Que Debe Ser El Significado De La Vida Que Tenemos Que Hacer Un Cambio Si La Gran Descoberta De La Misión No Tenemos Tema Para Hablar Mucho Pero También En El Evangelio Según Espiritismo Sabemos Que Extrañamos Las Regiones Espirituales Más Felices Y En Un Caso De Frustración Por Estar En El Mundo De Expiación Y Pruebas Algunos De Nosotros Extrañamos Las Buenas Religiones Espirituales Y Muchos Nosotros Tenemos Mucho Orgullo 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 Y No Aceptamos La Dolenza Un Un Día Estaba Pensando Conmigo Porque Cuando Tivo Defensión Y Fortaleza Estaba Usando La Medicación Pero Mismo Con La Medicación Tenía Dos Tres Días En Cada Més Que Quedaba Con Muita Depresión Y Un Día Conocí El Espiritismo Y Fui Hacer Un Tratamiento Espiritual En La Federación Espírita Cearense Y Uno Día El Presidente Miró Para Mí Y Dice Nazareno ¿Estás Bien? Sí Señor Montero Estoy Bien Pero Tengo Depresión Y Mismo Con Los Tratamentos De Los Médicos De Los Médicos ¿Estás ? Dautores Tengo Días Que Tengo Mucha Depresión Usted Ya Hijo El Tratamiento Espiritual Tratamiento Espiritual Sí El Estudio Del Evangelio Según Espiritismo Que Es Muy Importante Porque Jesús Nos Dijo Que Un Malo Espíritu Cuando Dece Su Casa Y Sae A Andar Por El Desierto Pero Cuando Se Recuerda Que Su Casa Está Toda Limpa Toda Adornada Retuerna Volve Con Más Siete Espíritus Pejores Que Es No Es Importante No Hacer Somente Lo Tratamiento Con Los Paces Con La Desobsesión La Reunion Con Los Medios No Necesito El Cambio La Reforma Intima La Transformación Moral Porque Cambiamos La Sintonía Con Los Más Roles Espíritus Algunas Vez Hablo En Inglés Perdón Así Gostaba Mucho De Estudiar Evangelio Segundo Espiritismo De Hablar Acerca Del Evangelio En Pequenos Grupos Señor Montero Un Día Nazareno Joy Joy Fue El Doctrinador En La Reunion Mediúnica Yo Hablé Con Los Espíritus Que Estaban Haciendo Mal Para Ti Si Si El Principal Problema Era Una Joven Una Mujer De Una Otra Vida Que Estaba Con Mucha Habia De Usted Fue Muy Malo Con Ella Durante El Sueno El Sueno Del Corpo Cuando Nosotros Salimos Del Corpo Del Corpo En El Mundo Espiritual Ella Lleva Para La Región Erótica Onde La Noche Tiene Muchos Encontros Íntimos Ella Vampiriza Ella Suga Sus Energías Y por Esto Se Extrae Sus Energías Y por Esto Se Queda Con Depresión Si 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 Muy Montero Es Muy Curioso Porque Mi Depresión Es Principalmente En La Mañana En La Tarde Estoy Mejor De Noche Estoy Bien Normalmente Normalmente No Me Recuerdo De Mis Sueños Pero Cuando Me Recuerdo Son Sueños Eróticos Tengo Que Usar Medicación Para Dormir Todas Las Noches Tengo Insomnia 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 Insomnio Mira Cuó Importante Después De La Primera Reunión Mediúnica Y Que Estaba Haciendo El Tratamiento Espiritual Pudo Dormir Como Un Nino Perfecto Como El Nino Si Comprende No Es Curioso Nazareno Pasaba Toda La Noche Namorando Y Se Quedaba En La Mañana Sin Energía Comprende Mira Es Muy Común Es La Obsesión Espiritual Durante El Sueño También Es Importante La Preparación Antes De Dormir Si Y La Falta De Conocimiento De Si Mismo Es Importante El Autoconocimiento También Para Ter Más Motivación Mayor Sensibilidad De Los Espíritus En El Libro La Génesis Allan Kardec Habla Acerca De La Vulgarización De La Mediunidad Y Trae La Profecía De Joel Que Está También Hecho De Los Apóstoles Cuando Dijo En 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 Posterior Díaz Dice Dios De 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 Mi Espíritu Sobre Toda Carne Y Vuestros Hijos Y Vuestras Hijas Profetizar Profetizar Es Dar Comunicaciones Mediúnicas Espirituales Si Vuestro Joven Verón Visiones Vuestros Ancianos Los Sueños Sonar Sueños Y De Cierto Sobre Mis Siervos Y Sobre Mis Siervas En Aquellos Días Derramaré De Mi Espíritu Y Profetizar Si El Profeta Joel Nos Dijo Que En Aqueles Días Que El Cambio De Un Mundo De Pruebas Y Expiraciones Para Un Mundo De Generación Tenemos La Vulgarización De La Mediunidad Muchas Personas Tienen Más Sensibilidad A Los Espíritus Por Eso Tenemos Mucha Depresión Tal Vez Síndrome De Pánico Anorexia Muitas Dolenzas Que No Conocíamos No Eran Tán Comunes Si Vamos Vamos Ahora Para La Son Un Importante La Psicoterapia Importante Actividad Física Los Medicamentos Los Antidepresivos Anciolíticos Una Alimentación Saldable Evitar El Alcohol Porque Era Un Más Fármaco Era Un Depresor Del Sistema Nervoso Nervioso Gracias Y Algunas Personas Dicen No 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 Voy A Usar El Medicamento Porque La Medicina Psiquiátrica Es Para Los Locos No Soy Loco Otro Dijo Remedio Es Aditivo Causa Dependencia No Voy Algunos Remedios Engordan No Lo Necesito Disso Algunos Remedios De Los Estabilizadores Del Amor Pueden Algunos De Ellos Ganar Unos Kilos Estras Si Pero Será Nuestro Orgullo Que Les Diría Chico Xavier Chico Que Siempre Buscó A Los Médicos Y Utilizándose Varios Remedios Alopáticos Dijo Certa Vez Dios Inspira A Los Hombres De Ciencia Que Traen Alivio A Nuestros Dolores Como La Anestesia Los Antibióticos Las Vacinas Muchos Remedios Importantes Para Nosotros Y También Para Depresión Si Tenemos Hipertensión Usamos La Remedicación Claro Hacer La Actividad Física Cuidar De 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 Si Tenemos Diabetes La Insulina Si Si Tenemos Depresión Usamos La Medicación También No Porque Uno Día Estaba Pensando Me Que Bueno Después Del Tratamento Espiritual También Que Mi Médico 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 Dijo Nazareno Vamos Subtraer Los Medicamentos Y Quedé Cuatro Anos Cuatro Anos Super Bien Pero Cuando Movi Mude Mude Para Brasilia Después De Algún Tiempo Me Empecé A Quedarme Romántico De Nuevo Pregunté Pero No Estaba Curado Hijo De Tratamento Espiritual Pero Mi Los Buenos Espíritus Samuel Lucas Mi Mentor Espiritual Dijo Nazareno Es porque Dios Es Soberanamente Justo Y Bueno E Yo Jamás Nos Da Cargas Cargas Que No Podemos Levar Aquel Tiempo Fueron Tratados Algunos Espíritus Que Usted Haced Malo En Nuestras Vidas Pero No Todos Ahora Que Estamos Viendo Que Está Bien Que Está Muy Fuerte Dijimos Más Algunos Más Algunos Por favor ¿Cuál Es Problema? Haced Tratamiento Espiritual Buscar La Ayuda De Los Médicos ¿Cuál Problema? No Problema ¿Sí? ¿So O Que Es Mejor Un Gordo Feliz O Delgado Triste Es Mejor Un Gordito Feliz ¿No? Es Verdad La Medicación Psiquiatra Puede Traer Muchos Beneficios Mejora Las Relaciones Conserva La Familia Ayuda A Volver Al Trabajo Que Es 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 La Salud Incrementa La Motivación Y La Voluntad Para Ayudar A Comenzar Una Actividad Física Y Para Hacer También Para Hacer El Bien Porque La Caridad Cubre La Multitud De Pecados ¿No? La Medicamento Cambia El Estad De Ánimo Y Puede Ayudar A Las Influencias Espirituales Por La Ley De La Afinidad De Sintonía También Si Quedamos Muy Tristes Sintonizamos Con Los Espíritus Tristes También So Importante La Medicación Ayuda Debemos Tratar Las Causas Las Causas Pero En Cuanto No En Cuanto Esto Debemos Tratar Los Efectos También ¿Sí? ¿Seguro? Está Bien ¿No? Ahora Vamos Para La Charla Jesús La Alegría De Vivir Que La Charla Mucho Mejor Que Habla Acerca De Depresión ¿Qué Piensa? La Felicidad La Alegría Es Virtud O De Feto La Alegría Es Virtud Virtud Si Seguro Pero Pero Recuerda Que En La Edad Media Había Muchos Monjes Muy Graves Muy Tristes No En cuanto Nosotros Sabemos Que la Palabra Evangelio Significa Buena Noticia Buena Nueva Y ¿Quién Sabe El Significado De Bien Aventurado Feliz Es Muy Importante Comprender Eso Cuando Jesús En el Sermón Del Monte Nos Dijo Feliz 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 No Tengo Aquí Feliz Los Puebres Espíritu Porque De Ellos El Reino Del Cielo Feliz Los Que Lloran Los Que Sufren Porque Serán Confortados Feliz Los Misericordiosos Porque El Recibir Misericordia Jesús Vino De Las Regiones Espirituales Superiores Para Nos Trazer La Buena Noticia Pero Pienso Que Lemos No Comprendemos Muy Bien Porque Nos Quedamos Tristes Aún De Verdad Trepesivos Por Eso Él Prometió El Consolador Prometido Y Nosotros Creemos Que El Espiritismo Es El Consolador Prometido De Jesús Por Jesús Nazareno ¿Qué Dijo El Libro De Los Espíritus En La Questión 719 Allan Kardec Pregunta ¿Eres Reprobable El Hombre Busque Su Bienestar Respuesta El Bienestar Es Un Deseo Natural Dios Solo Prohíbe El Abuso Porque Este Es Contrario A La Conservación Él No Considera Que Sea Un Delito Buscar El Bienestar Si Ese Bienestar No Se Adquiere A Expensa De Los Otros Y Se No Debilita Ni Vuestras Energías Morales Ni Vuestras Fuerzas Físicas Si Vuestras Energías Morales En La Fuerzas De La Vontas Si Quedamos Con Mucho Confort También Mucho Buscar Mucho Bienestar Para Se Quedar Gordo Que Perezoso No Es Bueno Pero Es Natural El Deseo De Bienestar Si Tranquilo En el Evangelio Según Espiritismo En el Capítulo 17 De Un 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 Mesaje El Hombre Y En El Mundo De Un Espíritu Protetor Mira Lo Que Los Espíritus Nos Dijon Sed Esta En Una Orden ¿Orden? Imperativo Sed Alegres Sed Felices Pero Con La Alegría Que Da Una Buena Conciencia Y Con La Felicidad Del Herdero Del Cielo Que Cuando Los Días Que Les Aproxima Su Herencia Es Muy Importante Nosotros Desarrollar La Alegría La Tristeza La Tristeza Insatisfacción Es Fruto De Creencias Condicionamiento No Sabemos Cómo Manejar Las Pérdidas Perfeccionismo Frustración Compulsión Para Querer Controlar A Los Otros Es Falta De Aceptación De Motivación De Esperanza Falta De Paciencia De Altamor También Esto Es Un Otro Seminario También Solamente Acerca De Altamor Pero La Repetición Nuestra Mente Se Queda En Un Proceso Hipnótico Obsesivo Una 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 Obsesión Es Muy Importante Es Es Como Estamos Estamos Rezando Orando Y Al contrario Al contrario Al revés Al revés 24 horas Casi Perdida Alegría Satisfacción Adaptación Es Diferente De La Euphoria Y Juan De Ángeles Nos Ensino Que El Descontento Es Últil Para El Progreso Porque La Adaptación Leva Para La Inercia También Es Importante Siempre Estar En Movimiento En 100% De Tiempo Todavía No En La Questión 920 Allan Kardec Pregunta A Los Buenos Espíritus ¿Puede El Hombre Disfrutar En La Tierra De Una Felicidad Completa? Resposta No Puesto Que La Vida Le Ha Sido Hortigada Con El Karate De Prueba Otorgada Con El Karate De Prueba O De Expia De Purificación Pero De El Depende Su Viajar Sus Males Y Ser Tanto Dichoso Como Es Posible En Este Mundo Así La Tierra Es Como Una Academia Una Escuela Y Nosotros Los Espiritistas No Tenemos Problemas Nosotros Somos Mais Otimistas Nosotros Dijo Que Tenemos Desafíos Evolutivos Es Más Importante Así Y A Un Vez De Hablar Mal Del Marido De La Lamentación De Reclamación Acerca De La Pareja O De Los Hijos No Nosotros Dijimos Así Amiga Tú No Sabes El Desafío Evolutivo Que Tengo En Nuestro Hogar En Nuestra Encarnación Si Si Debo Ser Un Espíritu Muy Noble Para Dios A Me Confiar En Una Misión Importante Difícil Si Nosotros Nos quedamos Como Vítimas Pero Como Protagonistas De Nuestra Historia Seguro Si Hasta De Hoy Adelante No Dijo Más Que Tengo Problemas Crises Depresión Tenemos Desafíos Evolutivos Si Porque En Evangelio Segundo Espiritismo Los Buenos Espíritus Nos dicen Que Los Espíritus Malos Son Instrumentos Para Nuestra Evolución Si 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 Verdad Los Conos Son Como Personal Trainer Personal Trainer Para Ayudarnos La Actividad Física Desarrollar Los Músculos Del Amor De La Paciencia Del Perdón De La Resignación De Buscar Ayuda Porque Ellos Nos Han Tracido Para Acá Seguro Ellos Ellos Me Tracieron Me Trajeron Para Acá Gracias Si Están Trabajando Para Para Dios También Pero No Saben Eso Sabemos Que La Infelicidad De Los Espíritus Es Proporcional A Su Elevación En El Libro De Génesis En Sesión 3 Artículo 10 Dice Que Es Que Que Hay Una Causa Principal De Nuestras Imperfecciones Morales Que Es Esta Causa Principal Recuerda Libro Génesis Es Muy Importante Para Nosotros De Allan Kardec Él Dijo Que La Principal Causa De Nuestras Imperfecciones Morales Es El Instinto De Conservación Importante Estudiar Este Asunto No Tenemos Mucho Tiempo Para Hablar Acerca De Esto Mas Uno De Los Intintos Que Más Nos Perjudica El Instinto Del Miedo Miedo El Miedo Si Porque Tenemos Miedo De Quedarnos Sin Dinero Ayuntamos Tesoros Ayuntamos Dinero Muchas Cosas Porque Tenemos Medo Del Futuro El El Ciume El Celo Celos Celos No Es Amor Celos Es La Verdad Miedo De Perder Perder La Pareja 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 Sí Pareja Mucho Más ¿Qué Es La Ansiedad? ¿Qué Es La Ansiedad? Ansiedad Es Miedo Del Futuro De La Povería Sí Tenemos Miedo De Las Pruebas De Las Expiaciones Pero Nosotros Obvildamos Que En el Libro De Los Espíritus En la Questión 258 Seguientes Allan Kardec Pregunta Si Los Espíritus Antes De La Reencarnación Si Ellos Comprenden Las Pruebas Se Se Les Escojen 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 Las Pruebas Que Hacen Aquí En La Tierra Y Los Espíritus Dijen Que Sí Que Nosotros Antes De La Reencarnación Escojemos Comprendemos Normalmente Sí Normalmente Sí Dios Los Espíritus Nos Dijen Que Dios Es Perfecto Es La Inteligencia Suprema Del Universo Y Es Sobernamentalmente Justo Y Sobernamentalmente Bueno No No Hay Nadie Más Justo Ni Más Bueno Que Nuestro Padre Celestial Sí Nosotros Solamente Porque Dios Es Justo Solamente Tendremos Pruebas O Espiazones Que Son Útiles Para Nuestro Perfeccionamiento Para Nuestra Evolución No Necesitamos Quedarnos Ansiosos Jesús Nos Dijo Adolmiranos No Se Venden Dos Pajaritos Por Un Ace Por Un Dollar Por Una Moneda Moneda Pero Digo En Verdad Que Nadie De Los Pajaritos Cae En El Suelo Sin La Permisión De Dios Hasta Así No Tienen Miedo Porque Son Más Valorosos Valiosos Que Los Pajaritos Hasta Los Cabellos De Sus Cabezas Están Contados En Mi Caso Está Más Fácil De Cortar No Hay Muchas Otras Cosas El Miedo Es Un Problema Para Nosotros Es Útil Pero Puede Cambiar Un Problema Hay Más Cosas Para Hablar En El Libro Nuestro Hogar Cuando En La Tierra Está Empezando La Segunda Guerra Mundial Los Espíritus Hablan Para André Luis André Luis Ahora Estudaremos El Pavor El Miedo Y Un Día La Humanidad Saberá Cómo Es Importante Estudar Acerca Disto Nazareno Estoy Con Síndrome De Pánico De Tanto Hablar Acerca Del Miedo ¿Cuál Es Mejor Tratamiento Para El Miedo? La Fe La Fe Es La Madre De Muchas Virtudes Y Con Una Fe Robusta Fuerte Que Es Capaz De Facear La Razón En Todas Las Épocas De La Humanidad Que Los Espíritus Nos Da Esta Fe Si Tenemos Una Fe Más Fuerte No Tenemos Tanto Egoísmo Tanto Celos Ansiedad No No Seremos Cobardes Como Es Cobardes Muchas Otras Cosas Nos Hámos Compreendido Perfectamente Pero Mi Fe Es Menor Que Un Grano De Mostarda Mostarda Mostaza Como Debemos Hacer Para Para Fortalecimiento De La Fe Con Conocimiento Conoceréis La Verdad Y La Verdad Vos Libertará Libertará Si Lo Conocimiento De Las Leyes Que Regen El Universo Quien Som Nosotros Para Onde Vamos Como Encontrar La Felicidad En El Mundo De Expiación Y Pruebas El Espiritismo Nos Da Estas Respuestas Es Muy Importante Por Eso Que Todas Las Cajas Espíritas Tienen Los Estudios Cuáles Los Días De Los Estudios Aquí Lunes Segundas Tenemos Los Estudios Gratuitos Eso Es Importante Para Nosotros Estudiar Espiritismo Para Quedar Con La Fe Poderosa Para Enfrentar El Miedo Que Es Uno De Los Instintos De Conservación Que Hace La Recuerda De La De La De De Los Medios Que La Impefecciones Morales Que Permiten La Influencia De Los Malos Espíritus Es Importante Cambiar Y Hacer La Reforma Intima Y Tenemos Otros Muitos Más Razones Para Alegría Más Alegría Hoy En Pasado Muitas Guerras Ahora Más Civilización Antes Muitas Secas Ahora El Irrigo La Irrigación Frío Ahora Temos La Calefacción Ropas Adecuadas Animajes Salvajes Salvajes Ahora Animales Domésticos Es Muy Importante Para La Depresión Para La Curación Tener Un Amigo Como Un Perro Un Gato Como Esto Es Bueno El Amor De Los Animales Oscuridad Ahora Mucha Energía Mucha Luz Enfermedades Mucho Dolor Ahora Tenemos Muchos Tratamientos Muchos Medicamentos Eficaces Incluso Para La Depresión Antes Estraníamos Los Entes Queridos Ahora Cuantos Médios De Comunicación Aviones Etc Esclavitud Ahora Libertad Monotonía Ahora Arte Música Literatura Poesía Teatro Cine Y Até Películas Espiritistas Tenemos Hoy Es Importante Ayudar Los Filmes Espíritas Películas Espiritistas También Para Levar Esta Doutrina Para Muchos Otros Corazones Ignorancia Ahora Tanto Ciencia Tanto Conocimiento Extrañábamos A Jesús Ahora Conocemos El Consolador Prometido Por Jesús Pero Nazareno Pienso Que Para Tener Alegría De Vivir Debemos Satisfacir Los Desejos Pero Los Desejos Tienen Consecuencias ¿Verdad? Como Gusto De Comer Demasiado Pero Tiene Un Problema Que Engorde La Codicelor Cambia Niveles Niveles Peligrosos Nazareno Gosto Mucho De Dormir Pero Dormir Nos Alienamos Perdemos El Tesoro Del Tiempo Me Gosto De Resto De Acomodación Descanso Descanso Si Instalaciones Pero Eso Nos Debilita Nos Atrofia Recuerda Del Libro De Nuestro Hogar Uno Día André Luis Está En La Casa De Lysias Está Con Su Madre Dona Laura Su Hermana Judit El Ministro Clarencio Ministro De Nuestro Hogar Está Naquela Noche Están Con Através De Un Aparel Están Hablando Con El Hijo Con El Padre De Lysias Que Está Reencarnado En La Tierra Es Un Niño Con Solamente Tres Anos De Edad Pero Como Es Un Espíritu Esclarecido Durante El Sueno Del Cuerpo Va Para Nuestro Hogar Y Habla Con Su Familia 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 A Través De El Estrimento André Luis Escucha En En Final De La Conversación Lysias Pregunta Papá ¿Qué Quieres Que Nosotros Que Nos Quedamos Aquí En La Colonia Espiritual En Nuestro Hogar Debemos Hacer Para Usted Que Estás Reencarnado En La Tierra Él Contesta Mi Hijo Mis Hijos Pidan A Dios Que Jamás Ten Facilidad En La Tierra Jamás Ten Facilidad Para Que Esto No Comprometa Mi Reencarnación Mira Los Buenos Espíritus Quieren La Puerta Estrecha Puerta Estrecha Puerta Estrecha En cuanto Nosotros Queremos La Puerta Larga Larga Que Muchos Adentran Por Ella Si No Quiero Que Los Espíritus Hagan Todo Por Mí Pero La Tierra Es Un Mundo De Pruebas Es Como Una Escuela Es Los Espíritus Hagan Hacen Nuestras Pruebas ¿Cuál Es Nuestra Nota Nuestra Evaluación Cierra Así Ellos Quieren Nos Inspirar Pero Nosotros Tenemos Que Hacer Nuestro Si No Nos gusta Estudiar Pero Envejecimiento Ponerse Bruto Nacer Pero Si Tienen La Prueba De La Riqueza Soy Feliz Pero La Riqueza Es Una Prueba Muy Difícil Lo Espíritus Nos Dijo Que Si La Riqueza Es Fruto Del Trabajo Honesto Está Bien Es Una Bendición Porque El Trabajo Es Una Ley Divina Pero La Riqueza Es Una Prueba Más Peligrosa Do Que La Pobreza Porque El Supremo Excitante De Orgullo Orgullo Y Del Egoísmo Si Tenemos Que Tener Cuidado Nos Tenemos Miedo Del Secuestro Problemas Con Los Niños Y Cuando Morir La Familia Se Quedará Luchando Para La Herencia Pelejando Pelejando Si Nazareno Gosto De Seducir De Encontrar Mi Alma Gémela Quería Ser Un Don Juan Casanova Pero En vez De Achar De Encontrar La Alma Gémela Que Encontramos Esposas Esposas No Esposas En Español Esposas Si Tenemos Que Tener Mucho Cuidado Porque Temos Las Lesiones Afectivas Nos Ensina El Espíritu Emmanuel Por Chico Xavier Muchas Obsesiones Por Contra De La Seducción De Tener Sido Muchos Irresponsables Con El Sentimiento De Las Otras Personas Nazareno Gosto De Me Apasionar Cuando Estoy Apasionado Y Soy Muy Feliz Pero Los Científicos Nos Dijo Que La Pasión Es Como Una Droga Son Hormonas Que Como Dopamina Ocitosina Metilamina Y Nos Quedamos Ciegos No Estamos Normales Es Como Pasión Se Quita Cien Meses Un Ano Un Ano Medio Y Al Mar En Bo Y Si Morar Junto Hay que Pasar Más Rápido ¿Comprenden? Si Convivir La Pasión Se Quita Más Más Depresa Si La Pasión Es Una Ilusión Mis Amigos Es Importante Para Nos Tenemos Mucho Miedo Miedo De Amar Porque Temos Miedo De Sufrir Porque Tengo Muchas Malas Experiencias En El Pasado Pero No Debemos Si La Pasión Es Una Ilusión No Debemos Cambiar Nuestra Nuestra Pareja Por Una Aventura Debemos Ser Más Responsables Con Nuestros Matrimonios Es Es No Es Contra El Divorcio Pero Nosotros Temos Ser Muy Irresponsables Con El Sentimiento ¿Sí? Ah Nazareno ¿Cuándo Retirarme? ¿Retirarme? Sí Cuando Retirarse Seré Feliz Pero Yo Tengo Trabajado Con El Retiro En Brasil Algunos Anos Atrás ¿Sabe Que Acontece? Depresión O La Pessoa Se Cambia Para Jaquetú ¿Sabe Que Jaquetú? Jaquetú Estás Parado Estás Libre Va a Pegar Los Niños En La Escuela Jaquetú Estás Aposentado Retirado 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 Va Para Para La Farmacia Para Comprar Los Medicamentos Nosotros Nos Cambiamos En Los Mordomos 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 De la Familia Mayor Donos De la Familia Esto Nos va a Trazer Alegria De Vivir ¿Sí? Será Bueno Para Nosotros Trabajar Más En Los Centros Espíritas Ayudar El Movimiento Espíritu En Todo El Planeta Un Consejo Para La Alegria En El Bien La Amor Amar A Dios Acima De Todo Amar A Los Otros Como Nosotros Memos La Gratitud Es Muy Importante Desenvolver Desarrollar La Gratitud A Agradecer Por Todo Nosotros Yo En Fernanda Venimos De Muy Lejos De Orlando Hoy Dormimos Muy Poco Alugamos Alugamos Rentamos Un Coche No Sabía Cómo Dirigir Manejar En La Cidad Pero Tenemos Que Ser Gratos Para Tantas Cosas Buenas Que Recibimos El Malo Que Los Buenos Espíritus Evitaron Alejaron Y Nosotros Debemos Agradecer Pero El Malo Que Nos Acontece También Que Nos Ocorre Ocorre Porque El malo Nos dijo Chico Xavier En La Verdad El Es Bien El Bien Pero Que Solamente Más Tarde Comprenderemos Esto Si El Espiritismo Que Nos Va Explicar Todas Estas Cuestiones Importantes Y Nos Enseñar El Evangelio De Jesús En Toda Su Presa Es Muy Importante Con Ese Reperitivo Nos Traga Mucha Felicidad Tenemos Esta es una Comparación No Tenemos Tempo Para Hablar Cerca De Todas Elas O Que Cambia Con La Doutrina Espírita Diferente Del Pasado Con Las Doutrinas Dogmáticas Creemos En Digo Vengativo Que Gaste Los Hombres Ahora Sabemos Que Jesús Llamó Dios De Padre Que Dios Es Perfeito Único Inmutable In Presente Solamente Justo Y Bueno Que Nos Ama A Nos Todos Hablar Acerca De Solamente En Pasado A Cetir La Clausura Ahora Los Espíritos Nos Diz En Evangelio Vivir Como Los Hombres De Su Tiempo Celibato Mandatorio Ahora Seguro Sexualidad Con Responsabilidad Con Amor Y Este Mensaje Este Mensaje Es Muy Importante Llamas Pensar Llamas Pensar De André Luis Por Chico Xavier En El Libro Respuestas De La Vida Mira Que André Luis Nos Dijo Dios Es Amor Y No Castiga Criatura Alguna La Misma Criatura Es Que Se Culpa Y Se Corrige Ante Los Falsos Conceptos Que Alimenta Con Relación A Dios Así Dios No Castiga Nadia Nosotros Mismo Porque Las Leyes De Dios Están Escritas En La Consciencia Conciencia En La Consciencia Nosotros Nos Condenamos Pelo Sentimiento De Ocupa Porque No Comprendemos Perfectamente Toda La Misericordia Todo El Amor De Nuestro Padre Celestial Es Muy Importante El Auto Perdón El Auto Amor Porque La Vibración El Pensamiento Nos Cambia La Vida Ese 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 Mesaje Es 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 Una Parte La Salvación En Espiritismo Es Muy Más Fácil Se Recuerda Cómo Es La Salvación En Espiritismo En Evangelio Segundo Espiritismo Capítulo 15 Temos Lo Que Es Menester Hacer Para Salvarse Y Lo Que Cuando Viene El Hielo De Hombre Su Majestad De Con Él Sentará Entonces Sobre El Trono De Su Majestad Y Serán Toda La Gente Ayuntadas Ante Él Y Apartará Los Unos De Los Otros Como El Pastor Aparta Las Ovejas De Los Cabritos Y Pondrá Las Ovejas A Su Derecha Y Los Cabritos A Izquierda Entonces Dirá El Rey A Los Que Estarán A Su Derecha Venid Venid De Mi Padre Poseid El Reino Que Está Preparado Cabritos 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 Nos Requisitó Una Cosa No Es Amor Porque Tuvo Hambre Y Me Dieste De Comer Tuvo Sede Y Me Dieste De Beber Era Huesped Era Emigrante Emigrante Y Me Hospedaste Me Acorreste Desnudo Y Me Cobriste Enfermo Y Me Visitaste Estaba En Cárcel Y Me Viniste A Ver Jesús Solamente Nos Pedió La Caridad Porque Esto Es Que Lo Espiritismo Nos Dice Fuera De La Caridad No Es Salva No Es Fuera De La Dautrina De La Iglesia No Necesitamos Cambiarnos Espiritistas No Podremos Até Ser Ateos Ateos Pero Si Estamos Haciendo El Bien Si Estamos Combatiendo El Egoísmo Que El Peor Defecto Del Hombre De Nosotros Estamos Haciendo Temos Que Haciendo Hablar O Pensar Hacer Lo Que Jesús Nos Pedió Nos Pedió En El Libro De Los Espíritus La Questión 886 Cuál Es Verdadero Sentir De La Palabra Caridad Tal Como Jesús La Entendía Respuesta Benevolencia Para Con Todos Ser Bueno Para Todos Indurgencia Indurgencia Es Clemencia Misericordia Hace Las Imperfecciones De Los Demás Y Perdón De Las Ofensas Esto También Es Caridad Para Nosotros Es La Caridad Moral Tenemos La Caridad Material Pero Es Muy Importante Hacer La Caridad Moral Muchas Otras Diferencias En Otra Doutrina Los Medios Éramos Considerados Brujos Locos La Perdonación De Un Demonio Los Otros Son Los Trabajadores Antes Pecado Y Castigo Ahora Donde Está Escrita La Ley De Dios En La Conciencia Antes Del Materialismo Que Levan Nosotros Para El Ego Es Los Crímenes La Corrupción Los Abortos La Irresponsabilidad El Suicidio El Suicidio Es Fruto Del Materialismo Y La Depresión También Sobre Todo Del Materialismo Si Ahora Nosotros Tenemos El Espiritismo Que Nos Trae La Fe Esperanza Justicia Honradez Defensa De La Vida Desde La Concepción Amabilidad Responsabilidad Perseveranza Exilicencia Renuncia Ahora Confianza En la Divina Providencia Pasado En la Negación Ahora La Aceptación Compasiva Chico Xavier Nos Dijo Que El 50% Del Tratamiento De Las Dolencias Llamas Acetación 50% Metad Metad Y Los Otros 50% Vienen Con El Tiempo De Vacarín Devagar Si Es Muy Importante Acetar La Doenza Tener Esta Lumidad Nosotros Somos Muitos Orgullosos Algunas Vezes Me Quedo Angustiado Triste Revoltado Con La Depresión Pero Este Es Mi Orgullo Porque Muchos Otros No Tienen Los Ojos Para Vivir Los Otros No Se Pueden Movimentar Muchos Otros No Se Pueden Escuchar Los Sonidos Porque Yo Soy Especial Son Mejor Que Los Otros Algunas Vezes La Depresión Es También Una Expiación Una Purificación Para Nosotros Tenemos Que Agradecer Como Un Día Peixote Un De Los Mejores Médios De Materialización Y Curas Del Brasil Que Tenía Asma 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 Algunos Episodios Quedaba Completamente Rojo Rojo Sin 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 Aire Sin Aire Y Después Se quedaban De Rodillas Decía Bendita Asma Que Me Liberta Bendita Asma Que Me Liberta Él Sabía Que Esta Era Su Expia Cion Y Acetaba Con Medad Es Muy Importante Para Nosotros Comprender Eso También Jesús Nos Dijo Mi Reino No Es De Este Mundo En Este Mundo Tendré Aflicciones Pero Tende Valor Yo Vencido El Mundo Antes Fundamentalismo Religioso Ahora Racionalismo El Ecumenismo Es Ecumenico Antes La Idolatría A Los Medios A Los Espíritos Allan Kardec Descobrió Que Los Espíritos No Son Más Que Las Almas De Los Hombres Que Vivieron En La Tierra Antes Lo De Sunexorable De Karma Ahora Sabemos Que Hay Una Ley De Causa Y Efecto Karma Dinámico Como Nosotros Estudamos Con Aquela Mensaje Remuneración Espiritual Antes Había Libros Prohibidos En Espiritismo La Liberdade Mas Libros De Allan Kardec Libros Del Medio Chico Xavier Para Poder Tener Seguridad Saber Saber Que Espiritismo Que Es Diferente Que No Está De Acuerdo Con Espiritismo Antes Dísimo Ahora No Hay Dismo Pero Nosotros Necesitamos Ayudarle Centro Espírita También Está En Libros De Los Medios También Capítulo 30 Que Para Ayudar Las Despesas De La Sociedad Espírita Todos Nosotros Debíamos Ayudar Con 20 Francos Por Año Los Socios Deberían Ayudar Con 24 Francos Por Año En La Sociedad Espírita Parisiense De Allan Kardec En Aquele Tiempo Diferente En Francia Hoy Es Euro Pero Es Importante No Es Mandatorio Pero Es Importante Nosotros Todos Ayudarnos En Centro Espírita Antes Misterios Ahora Respuestas Lóicas Y Racionais Y Aquí Vamos Salvación Gratuta Ahora Cada Un Segundo Su Trabajo Antes El Miedo Estudiamos Antes La Feudad Era Una Coz Muy Mala Pero Ahora Sabemos Que La Feudad Muchas Vez Es Protección Espiritual Es Como Una Armadura Para El Espíritu Si Mira Algunos De Los Misioneros De Jesús Madre Teresa De Calcuta Es Hermosa No Chico Xavier Era Un Hombre Hermoso Hermoso Elegante No Francisco De Asís Mucho Mucho Feio Mucho Feio Si Imagina Que Estos Hombres Y Mujeres Mucho Maravilloso Si Fueron En la Tierra Muy Bellos Muy Hermosos Las Personas Todas Quedaban Apasonadas Así Muchos Espíritus Piden Piden Para Venir En la Tierra Con La Feudad Así Si No Hermoso Como Nosso Hermoso Está Seguro Está Protegido Que Adoro Esta Doutrina Fantástica Fantástica Doutrina Espírita Entre Los Sufrimientos Aprendizaje Antes La Enfermedad Era una Coge Muy Mala André Luis Nos Dijo Que La Dolenza Es Un André Purificadora Nos Reduca Dijo Que El Cuerpo Físico Es Como Un Magnífico Carbón 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 Una Esponja Una Esponja Absorbiendo Las Imperfecciones De Nuestro Perispíritu De Nuestro Cuerpo Espiritual Así Muchas Vez La Dolencia Es Nuestro Tratamiento Por esto Que No No Todas Las Personas Que Buscan El Tratamiento Espiritual Se Quedaron Curadas Porque Muchas Vez La Dolencia Nuestro Nuestro Tratamiento Están Ayudando En La Purificación También Antes El Tempo Está Esgotando Y Vamos Si Vamos Para El Umbral Tener Miedo De Umbral Umbral Es Como Si Fuera El Purgatorio Porque En el Espiritismo No Tenemos El Inferno Pienas Eternas No Esto No Es Compatible Con La Justicia Divina Pero Tiene Las Heriones Espirituales De Sofrimento Estado De La Conciencia También De Sofrimento Que André Luis Nos Llamó De Umbral ¿Vosotros Teneis Miedo De Umbral? Un Expositor Un Palestrante Espírita De Brasil Nos Quitó El Miedo De Umbral Él Dijo Mis Amigos No Tiene Miedo Del Miedo Del Umbral ¿Por Que? Porque Habrán Muchas Personas Conocidas Toda La Jersey City Estará Hasta Las Personas De Centro Espírita Armando Estás Aquí Si Hermano ¿Cuál Problema? Si Vera Estás Aquí Está Bien ¿Cuál Problema? Así Hablé Para Fernanda Mi Esposa Fernanda Cuando Él Morir Pone Una Tarjeta Bien Grande Escrito Trabajador Porque Cuando Llegar En El Embral Las Personas Preguntan Nazareno ¿Mas Tú Aquí? Quiero Un Palestrante Internacional Sobral Sobral En Una Cidad De Cidará Es Un Monachista ¿Estás Aquí? Sí Pero Esto Es Trabajo Venir Para Trabajar Para Hacer Charla Para Aplicar Paces Para Estudiar Evangelio Fazer El Culto Del Evangelio Y Rogar ¿Por qué Me quedaron Lamentando? Florezca ¿Dónde Se planta? Nos Ensina De Valde Franco ¿Sí? Importante ¿No es? Y Los Espíritus Nos Dijen Que La Tierra Y Es Una Especie De Pugator Nosotros Ya Estamos En El Umbral Esto Es Umbral Este Es Un Local De Purificación Purgar Significa Purificar Y Dios Es La Inteligencia Suprema Del Universo Es Perfecto Sobernament Justo Y Sobernament Bueno Así Esto También Es Para Nuestro Bien Bueno Para Bien Para Nuestro Bien El Espíritu Samuel Lucas Me dijo Uno Día Nazareno El Umbral Es Como Un Spa ¿Compreende Spa? Aquel Logar Que Vamos Que Pagamos Dinero Para Quedar Con Hambre La Persona Nos Acorda Muy Temprano Ponernos Para Hacer Musculación Ginástica Natación Y Cuando Llega La Hora De La Comida Que Tienen En Los Pratos Somente Vegetales Vegetables Es Una Floresta Una Floresta Procuramos Encontramos Un pedazo Pequenino De Alguna Cosa Y La Solución Es Ruminar Los Vegetables Y Quedamos Ruminando Y Pensamos Pero Deben Teren Deben Teren Una ¿Cómo Es Sobremesa Vez? Un Poster Un Poster ¿Sabe Que Es El Poster En Spa? Gelatina Diet De Dieta Gelatina De Dieta El Spa No Bueno Bueno Con la Mala Mala Es Bueno No Quedamos Más Magros Delgados Más Disposición Más Hermosos Saludables Bueno Para Depresión Muy Importante Ser Actividad Física Para Depresión Es Bueno Para La Autoestima Es Bueno Para Todo Para La Depresión Alta Hipertensión Para La Diabetes Para Todo Actividad Física Es Muy Bueno Para La Salud Entonces Él Me Dijo Nazareno Umbral Es Como Si Fue El Espada El Espíritu Donde Nosotros Perderemos Los kilos Extras Del Materialismo Del Apego 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 De De Nuestras Imperfecciones Nos Saliremos De Allá Mucho Mejor Del Es Como Un Espada El Espíritu Yo Pregunté Contesté Pero Samuel No Tiene Una Manera De No Pasar Por El Humbral Si Debes Hacer Una Dieta Aquí La Tierra Una Dieta Si Utilizar Solamente Solamente El Alimento Del Alma ¿Cuál Es El Alimento Del Alma? El Amor Está En el Libro Nuestro Hogar Capítulo Sección 18 18 18 El Amor Es Alimento Del Alma Y La Caridad Es Su Manifestación Si Nutrimos El Amor En La Tierra Si Hacemos La Caridad No Necesitamos Pasar En El Ambral No Es Verdad Que Todos Nosotros Pasamos Muchos No Dona Laura En El Libro Nuestro Hogar Cuando More Va Direto Para Nuestro Hogar Bueno Bezerra de Menezes Irmão Jacob En Libro Voltei Volvi Muchos Otros No Es Verdad Si Vamos Lá A Tra Barro Porque El Libro Nuestro Hogar Dijo Que Los Espíritus Tienen Una Renación Espiritual Los Buenos Horas Y Los Espíritus Que Trabajan En El Umbral Tienen Derecho A La Renación En Doble Y Tienen Derecho A Una Alimentación Más Fuerte Importante Yo Quiero Trabajar En Este Equipo Así Mis Amigos No Tenemos No De Tendemos Tener De Umbral Que Todo Es Para Nuestro Bien Un Día Chico Xavier Dijo Que Quería Al Ciel Y Cuando Habló Esto Esto A Las Mujeres Que Estaban Acerca Dijo Chico Cuando Fuera Para El Cielo No Ovida De Nosotros Si No Ovida De Nosotros Recuerda De Nosotros Si Por favor Él Él Sorió Y Dijo Pienso Que No Comprende Este Bien El Ciel Ciel Que Dijo Es Una Sigla Significa Centro Espírita Umbralino Yo Quiero Trabajar Como El Medio En El Umbral Ayudando Mis Hermanos En Sofrimiento Mira Como Son Los Buenos Espíritos Ellos Quieren Quieren Y Para El Umbral En En Nosotros Estamos Quedamos Con Miedo El Umbral Está Así De Madres Ayudando Sus Hijos Pero Los Hijos No Conseguen Percibir Los Buenos Espíritos El Ministro Clarencio Ministro De La Ciudad De Nuestro Hogar Está Trabajando En El Umbral Ellos Ayudó André Luis Así No Debemos Temer Todo Es Para Nuestro Bien Nuestro Tiempo Está Esgotado Tengo Somente A A Mira La Alegria De Francisco De Asís De Clara De Chico Xavier Peixotinho Este Peixotinho Mira La La Sonrisa De Chico Xavier La Maior Característica De Chico Xavier Era Sua Alegría De Vivir No Era Solamente La Humidad Jerónimo Medonza El Gigante De Alegria Renuncia Si Tenemos Mais Tres Minutinhos Acerca Si Solamente Jerónimo Medonza Era Brasileño Nosotros Llamamos El Gigante Deitado Acostado El Gigante De Alegria De La Renuncia Jerónimo Era Un Joven Saludable Saludable Era Alto Fuerte En Aquellos Tempos Había Las Películas De Tarzan El Lero De La Selva Si Y Gustaba Mucho De Las Películas Y Cuando Estaba En Su Casa Y Miraba En Espejo Espejo Y Batía Si Tarzan Y Yo Pensaba Que Era El Tarzan Porque Era Alto Y Fuerte Atletico Saludable Y Un Día Conoció El Espiritismo Y Participando De Una Sesión Mediúnica Un Espírito Dijo Yo Trago Un Mensaje Para Un Tal Tarzan Amigo Segura Asegura En 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 La Ramia De La Floresta No En La Cuerta Donde Tarzan Se Impulsa Si La Cuerta Del Árbol ¿Meter Meter Palabra En Espanol Después Reclamaba Lamentaba Lamentaba Lamentación No Trabajaba En el Bien Fundó Tres Centros Espíritas Un abrigo Para Crianzas Para Niños Pobres Hacía Charlas Declamaba Poemas Contaba Muchas Historias Alegres Para Las Personas Un Día Jerónimo Fue Para Un Programa De Televisión El Repórter Perguntó Señor Jerónimo Si Pudiera Pedir Alguna Cosa A Dios Para Usted No Para Los Niños Para Usted ¿Qué Pediría A Dios A Mi Hijo Yo Pediría A Dios Que Yo Pudiera Pelo Menos Una Vez Cambiarme De Lado En La Cama Pero No Puedo Una Mujer Que Estaba Asistiendo Al Programa Llamó La Televisión Dijo Hoy Yo Iría Cometer El Suicidio Pero Después De Que Este Hombre Habló No Puedo Hacer Más Como Jerón Tiene Insomnia Insomnia Adaptaron Un Telefono A Su Escuchaba Las Personas Con Depresión Toda La Noche Hasta Las Altas Horas De La Madrugada Hablando Acerca Las Pesoras Desesperadas Sufridas Él Hablando Acerca De La De Vivir De La Mensaje De Jesús De La Montaña De La Claridad De El Mundo Espiritual Que De Este Dios Maravilloso Que Todos Nosotros Tenemos De Este Padre Que Nos Ama Y Ayudan Muchas Personas Un Día Jerónimo Fue Invitado Para Hacer Una Charla Y Cuando Estaba Cuando Chegó El Presidente Dijo Jerónimo Es Mejor Cancelar La Charla ¿Por Escalera En Espiral En Caracol Y Si Llamas De Levar Arriba Tenemos Que Cambiar La Cama Puedes Cair Machucar Se Quedar Más Enfermo Pero Ellos Contestó Pero Venid Para Hacer La Charla Pero Jerónimo Es Peligroso Estaba Cego Pero Dijo No Quiero Ni Vir Fez La Palestra Hizo La Palestra Hizo La Palestra Un Día Estaba En La Película En Los Cinemas No 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 Podía Mirar Pero Gustaba De Estar Con Los Amigos Como Es Importante Estar Con Los Amigos Como Es Bueno Para Nosotros Nos Quedar Unidos En El Centro Espírita Gustaba De Las Músicas También De Las Canciones En Un Día La Película Ya Había Empezado Y Una Joven Llegó Atrasada Corriendo No Miró Su Cama Tropezó Calir Cayó En Estaba Muy Muy Con Mucha Rabia No Es Posible Para Todos Los Lugares Que Yo Voy Está Este Hombre Si Voy Para El Juego De Fútbol Estará Si Para Tampoco También Hasta Aquí En Los Cinemas En La Película Esto No Absurdo Y ¿Cuál Su Respuesta? Respuesta Si Querida Si También No Se Queda En Su Casa Está Siempre Saliendo Mira Que Esta Doutrina Puede Hacer Con Nosotros Jerónimo Aos 50 Años Cumpleció Su Misión Y Fue Para El Mundo Espiritual Un Día Apareció Para Divaldo Franco Que Es Medio Vidente Y Llegó Completamente Saludable De Pé Estaba Haciendo Chistes Divaldo Mira El Gigante Está De Pé Y No No Quieres Saber De Una Cosa Yo Era Mucho Mejor Que Usted En Sus Charlas Si Jerónimo Si Porque Después De Tus Charlas Muchas Personas Aplaudían De Pie De Pie Pero Yo Era Mucho Mejor Que Usted Porque Cuando Encerraba Mis Charlas Yo Me Levaban Por Los Hombros Por La Muchidón Cargaban Por Los Hombros Toda La Muchitud Si O Que Esta Doutrina Capaz De Hacer Con Nosotros Este Hombre Estaba Sempre Haciendo Chistes Charlas Viajó Todo Brasil Haciendo Charlas Porque No Está Escrito Ustedes Son Dioses Estaba En Salmo 82 Vosotros Todos Son Diezes Y Hijos Del Altísimo Y Jesús Nos Enseña También Usted Puede Hacer Todo Lo Que Hago Y Más Si Lo Desea Vosotros Sois La Sal De La Tierra La Levedura De La Maza La Luz Del Mundo Así Alumbre Vuestra Luz Delante De Los Hombres Para Que Vean Vuestras Obras Buenas Y Glorifiquen Vuestro Padre Que Están Los Cielos Muchas Gracias Puedo Hacer La Oración Tengo Un Poema Para Para Encerramento Muchas Gracias Por Toda La Paciencia Quiero Quiero Agradecer A Claudia De Bezerra De Menezes De Miami Que nos Ayudó Con La Traducción De La Charla Y Algunas Cosas Cosas Más Donde Está Dios De José Suárez Cardoso De Sergipe Brasil Do Libro Donde Está Dios Donde Está Dios Pregunta El Científico Nadie Ha Visto Nunca Quien Es Responde Precipitadamente El Materialista Dios Es Solo Un Producto De La Fe El Pensador Va Decir Sabiamente No Veo A Dios Pero Sinto Que Él Está Lé La Naturaleza Demuestra Claramente En Que El Poder De Creadores Pero El Poeta De Lidera Con Seguridad Afirma Porque Está Seguro Yo Veo A Dios En La Risa De Los Niños En El Cielo En El Mar En La Luz De La Naturaleza Contempla Dios En El Brillo De Las Estrellas En Los Ojos De Las Madres Cuando Miron Sus Hijos En Una Noche De Luna Clara Hermosa Que En Todo Late El Corazón De Dios En Todo Pulsa El Corazón De Dios Veo A Dios En Las Flores En Los Prados Y Las Estrelas A Rolar Por Infinito Escucho A Dios En La Voz De Los Enamorados Y Sinto Dios En Las Lágrimas De Los Afligidos Veo A Dios En La Frase Que Perdona Contempla Dios En Las Caricias De La Mano Escucho A Dios En La Criatura Buena Y Sinto Dios En La Paz En La Alegría Veo A Dios En El Doctor Salvando Percibo A Dios En El Dolor Que Nos Hace Hermanos En 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 Dios En La Sabio Buscando Compreender La Naturaleza Humana Veo A Dios En Le Resto De Bondad Escucho A Dios En Sol En La Liberdad Y Vio A Dios En La Planta Y La Semilla Vio A Dios En Todas Partes Que Todo Habla De Sus Poderes En Contro A Dios Y Las Impresiones Del Arte Y El Amor Del Humano También Sinto Dios Pero Donde Sinto A Dios Con Más Beleza En Su Vibração Más Sublime No Es En Corazón De La Naturaleza Es Dentro De Mi Corazón Que Dios Nos Bendiga A Todos Y Muchas Gracias Y Bendiciones Para Todos De Verdad Ha Sido Muy Muy Interesante Y Queremos Decirle Que Es La Primera Vez Que Viene Pero Que Tenga San José En La Lista De Sus Estaciones Porque Sem Que Será Bienvenido Con Lecciones De Esta Magnitud Con Tanta Sencillez Y También Con Tanta Juventud O sea Que Hay Futuro Por Delante Y De Verdad Nos Sentimos Muy Agradecidos Y En Especial Yo Quiero Hacer Un Reconocimiento A Los Hermanos Que Han Venido Que Atendieron La Invitación Que Hicimos Desde La Semana Pasada Y Desde Antes Y Que Hoy Están Aquí Eso Es Lo Que Hace El Centro Espírita La Presencia De Los Encarnados En Unión Con Los Desencarnados Que Ya También Están Aquí Para Hacer Esta Labor De Divulgación Y De Iluminación De Conciencias Entonces Muchas Gracias De Verdad Por La Presencia